¡Suscríbete al canal! 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 Y jugó 291 partidos Se mudó a Minnesota junto con el receptor, repito, Gary Sánchez En un cambio que envió a George Donaldson y a Isian Kiner-Falefa al Bronx De hecho, los Yankees acaban de retener a Kiner-Falefa para la próxima temporada 2.85 con 13 honrones, 27 dobles Fue el trabajo ofensivo realizado por Gio Uchela en su primera temporada Con el conjunto de los mellizos Ahora estará con Choenio Tani, Martrao, Rendón Los Angelinos firmaron recientemente al lanzador-abridor Tyler Anderson Tres años y 39 millones de dólares Todavía tienen necesidades en toda su lista Principalmente en el campo corto, en los jardines y en todo el cuerpo de lanzadores Ese equipo, para competir allá con los astros de Houston en el oeste Y con los propios marineros de Seare Necesitan llenar sus huecos En otra información de Grandes Ligas Recuerden que llegamos cortesía de préstamos e inversiones Fermín Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios En préstamos e inversiones Fermín somos Casa de Cambio Agencia de Viaje, Fermín, Caruat y Fermín Rencar Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad Seguro full, música full y ambiental Estamos ubicados en la calle principal Sabana Grande, La Canela Ahí está Adalberto Fermín Cariñosamente el japonés que te informa Que los jueves son de Bohemios En Fermín, Caruat y que en la mayoría de servicios que ofrecemos Usted puede pagar con su tarjeta de crédito Préstamos e inversiones Fermín Doña Carmen López de Rosón Tu amiga de siempre Ahora con más fe y creciendo Doña Carmen López de Rosón Ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora, presidente Llegamos cortesía del puesto de madera El Flaco Venta de todo tipo de madera A los mejores precios y de la mejor calidad Ahí está Wilson Peña, cariñosamente El Flaco Calle principal, La Canela abajo En la curva, no En la bajadita de Los Limoncillos A mano izquierda Cuando usted va desde La Canela hacia Atillo, San Lorenzo Puesto de madera El Flaco 829-755-96-32-809-206-46-84 Nicauris Páez, administradora Puesto de madera El Flaco Rosón Gas El gas que rinde más Calle principal, Sabana Grande, La Canela Las sucursales en Cana Chapetón Y en la calle principal del popular Sector Rincón Caliente Comunidad de Barceló Distrito Municipal de Hato del Yaque Juan Rosón Propietario Rosón Gas El gas que rinde más El conjunto De los cerveceros de Milwaukee Obtuvieron Al lanzador panameño Javi Guerra En un cambio realizado Con el conjunto de los Reyes de Tampa Ahí está la adquisición Del derecho panameño Javi Guerra Por parte De los cerveceros De Milwaukee Milwaukee No concedieron Contratos Para la próxima temporada A los derechos Trevor Gott Así como a los dominicanos Handel Gustave Y Luis Perdomo Que se convirtieron En agentes Libres Ahora Horas antes Los Rockies de Colorado Se llevaron al zurdo Brain Shooter Al que Milwaukee Había dado de baja Ahí está la adquisición Javi Guerra Panameño Derecho Lanzador Pasa a los cerveceros De Milwaukee Procedente Desde los Reyes De Tampa Dentro de una serie De movimientos De jugadores Para Reconfigurar Su cuerpo De relevistas Tampa Había puesto En asignación A guerra A principios De semana Los cerveceros Lo adquirieron A cambio De un jugador Todavía No identificado Guerra Es un lanzador Relevista De 27 años Es un ex Jugador Del cuadro Que terminó Esta campaña Con marca De dos victorias Y una derrota Con 3.38 De efectividad Trabajó En 17 partidos Para Tampa Ponchó A nueve Y concedió Ocho bases Por bolas En 16 Episodios De trabajo Su Recta Rebasa Las 90 Millas Por hora Tiene Oportunidad De trabajar La parte Final De los Encuentros Así lo dijo El presidente De operaciones De béisbol De los cerveceros De Milwaukee Matt Arnon Por eso Por eso Nosotros Somos El MVP Deportivo De la tarde Argumento Deportivo Recuerden que llegamos Cortesía De Jamapes Serrano Cigar El cigarro Una presentación Y una calidad Insuperable Ahí está Jaimito Perata Y mi tocayo Carlos En Jamapes Serrano Cigar Martitas Kitchen El mejor Sazón Y el mejor Sabor Criollo De todo Nueva York Ahí está Adriano Y Adrianito Lebrón Padre E hijo Martitas Kitchen Restaurant Sahoma Guayan Liquor 37 Avenida De Corona Queen Bebidas Nacionales E Internacionales Y un servicio A domicilio De primera Usted llamando Sahoma Guayan Liquor Llegando Ahí está Francisco Ureña Propietario Si no está Francisco Ureña Está Papo Juca Lo mismo Sahoma Guayan Liquor Jetpack Envía tu tanque Tu caja Desde los Estados Unidos Para República Dominicana Por Jetpack Tus compras Por internet Indica que te lo envíen Por Jetpack A cualquier parte Del mundo Ese es un envío Totalmente Garantizado Y en el mismo local De Jetpack Sahoma Está Banca Mavi La que más pronto Paga Yo no juego Ni aquí Ni allí Yo juego En bancas Mavi Vamos ahora A una pequeña Pausa De comerciales Cuando regresemos Iniciaremos El amplio Recorrido Por el Béisbol Dominicano El standee Arriba Y abajo Está Al rojo Vivo No se muevan Que en breve Muy en breve Retornamos Está usted con Argumento Deportivo Hoy Hoy al cumplir 70 años Seguimos sembrando El futuro Gracias al trabajo Constante Apegado siempre A nuestros valores 70 años Siendo referente Del cooperativismo En el país Y en Latinoamérica Asumiendo con Asumiendo con responsabilidad Nuestro compromiso Con la ética La disciplina Y la transparencia 70 años Apoyando Los principales Renglones Productivos Del país Así como La educación El medio ambiente El arte Y el deporte Para transformar La vida De la gente Por eso 70 años Después Nos llena de orgullo Continuar siendo Cooperativa San José Tu mano amiga De siempre Hola República Dominicana Yo soy Derechira Sigatón En el MVP No importa El momento O la ocasión Donde o con quien Te encuentres Un jamapes serrano Es tu compañero Perfecto Para compartir Disfrutar O celebrar Jamapes serrano cigars El placer De fumar Síguenos En nuestras redes sociales Arroba jamapes serrano cigars Arroba jamapes serrano cigars Hola República Dominicana Yo soy Hideki Matsui Sigatón LMVP Ya New York Tiene lo que quería Zahoma Liquor Stoa Ubicado en el 112 04 De la 37 Avenida En Corona Queens Zahoma Liquor Stoa Con bebidas Nacionales E internacionales Al por mayor Y detalle Con las atenciones De su propietario Francisco Oreña Y un Personal capacitado Como el que más Ven y comprueba Que nuestros precios Son los mejores Zahoma Liquor Stoa 1204 De la 37 Avenida Corona Queens O llama Al 718 255 1050 Para delivery Totalmente Gratis 718 255 1050 Zahoma 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 Liquor Stoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristopher Peña Ya estamos De regreso Con todos ustedes Cortesía De la Cooperativa De Servicios Múltiples San José Demostrando Que verdaderamente Somos Tu mano Amiga de siempre 71 años Transformando Vidas Cooperativa San José Rápidamente Vámonos Con nuestro Amplio Recorrido En el Béisbol Dominicano Ya Estamos Más De la mitad De temporada Y presentamos Un standee Que arriba Está Menos Cerrado Que lo que está La parte final Del mismo Entre Toros Estrellas Y Leones Un lío En la parte De abajo Del standee Y los Tigres Y las Águilas Se mantienen Peleando Por la primera Posición Mientras Los gigantes Están Cómodos En tercer Lugar Lejos Del primero Y del Segundo Y cómodo Con dos Partidos De ventaja Sobre el Cuarto Pero mejor Aún Los gigantes Mantienen Tres Partidos Sobre La quinta Posición Y eso Es lo que Tiene que ver Esos equipos Que están Del uno Al cuatro En la pelota Dominicana Que tan lejos Están De la quinta Posición Por eso Somos El MVP Deportivo De la tarde Los partidos Ayer En la pelota Nuestra Vámonos Para la capital El conjunto De los Tigres Del Lice Derrotaron A las Águilas Sibaeñas Con pizarra De ocho Carreras Por seis Luego Del encuentro Ronnie Mauricio Estuvo conversando Para la prensa Y dijo Que siempre Es bueno Ganarle A las Águilas Sibaeñas Esa rivalidad Entre Águilas Y Tigres Que se transmite Hacia su Fanaticada Siempre Mantiene Una gran Adrenalina Mientras Águilas Y Tigres Y su Fanaticada Se gozan Victorias Y derrotas Siempre He dicho Que hay unos Equipos Que hay que Tenerlo pendiente Gigantes Del Cibao Actuales Campeones A ese equipo Hay que ganarle Aunque No han estado Jugando una pelota Sólida Principalmente A la ofensiva Que es lo más Que tiene Ese equipo Los Gigantes Y ese equipo De los Toros Que le estuve Narrando Ayer En el Julián Javier Independientemente De que perdieron Fácil Los Gigantes Con pizarra De 10 carreras Por 2 Esa alineación De los Toros Es una alineación Complicada Atención Una alineación Complicada Y cuidado Con los Toros Que han venido De menos A más Más Si se cuelan No solo Al todos Contra todos Y ellos están En la cuarta Posición Y a 2 Del tercero Si no Que se cuelen Hasta una Serie final Y cuidado Si hasta ganarla Ese equipo De los Toros Está totalmente Balanceado Que dijo Ronnie Mauricio Luego de la victoria De los Tigres Del Lice En la capital Sobre las Águilas Sibaeñas Escuchemos Tres carreras Empujadas En el día de hoy Un partido Sumamente importante Que le devuelve A los Tigres Del Lice Y la senda De la victoria Luego de dos Derrotas De manera consecutiva Y un clásico A casa llena ¿Qué le digo? Esto es béisbol Y se hace lo que uno pueda Tratando de De poner mi granito De arena Al equipo Hoy Para ti La clave del encuentro ¿Cuál fue? Es enfocado Todo el tiempo Enfocado En lo que yo tengo que hacer En lo que yo necesito hacer Para ayudar al equipo Te íbamos muy bien En los turnos Al bate Empujaste tres carreras Y fueron elemental Para un partido Que terminó por dos Bueno Sí Estuve muy enfocado Porque como vieron Ellos me tienen muy O sea Me tienen muy agitado Con los rompientes Y así Estoy tratando de De minimizar Mi zona de traje No Ya ahí Yo no me tengo que preocupar Por la zona defensiva Solamente Ofensiva aquí Entonces Se hace más fácil ¿Cómo defines Otro clásico Del Izey Águila En la capital? Igual Igual La misma energía Usted sabe que siempre Es bueno jugar con las águilas Porque es un buen equipo Entonces Esto te ayuda a competir más La verdad que Hace falta Hace falta De verdad que sí Lo extrañamos mucho Pero Son disenciones que pasan Y Nosotros no controlamos eso Entonces Le deseamos La mejor La mejor de la suerte Le deseamos a él Y aquí en adelante Una racha de cuánto? De qué? Una racha de victoria Está usted con Argumento Deportivo Bueno ahí estuvo Ronnie Mauricio Luego de la victoria De los Tigres Inmediatamente Vamos a escuchar Qué dijo el dirigente azul José Offerman Luego de la victoria Sobre Las águilas Sibaeñas Escuchemos Sí Una victoria Muy importante Podemos conseguir La victoria necesaria Contra las águilas Nos posiciona En muy buen lugar Y nos para Una racha Que teníamos Contra ellos Ya que No habíamos tenido La oportunidad De ganar De los últimos Tres partidos Así que en el día De hoy Esta victoria Cambia la cosa Steve Maurier Luego con una gran labor El bullpen Pudo aguantar A pesar de que Desapinó en las últimas Entradas Y el bateo Tuvo presente En esas últimas Entradas Sí Así es Moyes Estuvo en el dominio Del juego Total Pero como tú dices Al final del juego Las cosas cambiaron Un poquito Pero pudimos al final Conseguir la victoria Necesaria Importantísima La actuación De Ronnie Mauricio Un hombre Que se ha quedado Un poco solo De su partner Eli de la Cruz Que lamentablemente No va más Porque lo pararon En los rojos De Cincinnati Eso habla bien De que Él está bien enfocado Sí, así es Mauricio Ha estado jugando Un béisbol Sumamente bien Bastante inteligente Ha venido madurando Como jugador Y eso es muy importante Un muchacho joven Como él Y lo sigue demostrando A la hora buena Ha podido conseguir Lo necesario Para el equipo Rai Reyes Hoy pudo empujar Carreras Y pudo Sentir La presencia De lo que se está viviendo En el Rujado Que es mucho bate Sí, así es Pablo Reyes Todos saben Que es un jugador De esta liga Un jugador Que puede aportar Bastante al equipo Y en el día de hoy Lo pudo demostrar Eli de la Cruz Es lamentable Que un prospecto Como él Que un hombre Que estaba representando Tanto para los Tigres Realice Deje de jugar Eso No te voy a hablar De sentimiento Porque me imagino Que es triste De lo que están haciendo Los Tigres Para poder cubrir eso Sí Son situaciones Que de una u otra manera Muchas veces pasan Con muchachos Con el talento De Eli Y perteneciendo A una organización Que es el principal prospecto De esa organización Siempre se espera Que algo así pueda suceder Le sucedió Estamos tratando De cubrir La pérdida de Eli Y tratando de hacer El mejor trabajo posible Sin él ¿Tendrías que definir La característica De este partido ¿Cuál sería? No Creo que El comienzo Pudimos anotar Alante Eso Trajo un alivio Al equipo Y pudimos de ahí Seguir la ofensiva Está usted con Argumento Deportivo Bueno y esas fueron Las palabras Del dirigente azul José Antonio Offerman Ayer Los toros del este Continuando Con las informaciones Del béisbol dominicano Cortesía De Préstamos E inversiones Fermín En Préstamos E inversiones Fermín Somos Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Caruats Y Fermín Rencar Ahí está Adalberto Fermín Cariñosamente El japonés En la calle principal Sabana Grande La Canela También cortesía De Doña Carmen López De Rosón Tu amiga de siempre Ahora con más fe Y creciendo Doña Carmen López De Rosón Previa a su llegada Al Julián Javier Ayer Los toros del este Tuvieron una emotiva Ceremonia En su estadio El pasado sábado Retiraron El número 7 De un ícono De su franquicia Como lo es Edi Garavito De hecho El sábado Se conmemoraba El 43 aniversario Del estadio Francisco Michel Y el corral De los toros Edi Garavito Recibió En esa ceremonia Un Una camiseta Autografiada Por los jugadores La entregó El presidente Del conjunto Luis Emilio Rodríguez El vicepresidente Ejecutivo Jorge Esturla Y el gerente General Del club Raymond Abreu Con quien estuve Conversando ayer En el dogado Visitante Del estadio Julián Javier También estuvo presente El presidente De la liga dominicana De béisbol El dilecto Hermano Y buen amigo Licenciado Vitelio Mejía Y otro ícono De la franquicia De los toros Del este Esteban Germán Garavito Procedió a hacer El lanzamiento De honor Con Germán Como receptor Julián Jan Otro ícono De los toros Fue el árbitro De honor Y posteriormente Se procedió A desvelar El número 7 En las paredes Del estadio Francisco Michelli De la romana Edgar Garavito Jugó 11 temporadas En la pelota Dominicana Todas Con los toros Del este Y el conjunto Que hoy se llama Anteriormente Azucareros del este Hoy toros del este Fue electo Novato del año En la campaña 2001 2002 Luego de batear 3 0 7 De promedio Con 55 Indiscutibles De los cuales 14 Fueron dobles 5 triples Y 4 salieron Del parque En esa campaña Anotó 32 carreras Y remolcó 19 Un veloz Jardinero Que terminó Su brillante Carrera Con una línea Ofensiva De 12 65 183 Anotadas 61 dobles 18 triples 18 cuadrangulados 127 Remolcadas Y 65 Bases robadas Fue parte Del equipo Campeón De los toros En la temporada 2010 2011 Que fue su Última Como jugador Activo En la liga ¿Qué dijo Eddie Garavito Luego Del acto De ceremonia Un Eddie Garavito Que estuvo Totalmente Emocionado Y manifestó Que no habían Palabras Para describir Lo que él sentía En ese momento Tras El retiro De su número 7 El número Que usó Con los taurinos Escuchemos A Eddie Garavito Aquí En el MVP En el corral De los toros Y ahí ven el número 7 Retirado De Eddie Garavito Ay pero que sorpresa La tenemos a los fanáticos Taurinos Aquí está con nosotros Eddie Garavito Del hombre De la noche De hoy Eddie Felicidades Es lo primero Felicidades Porque te mereces Todo esto Que estás viviendo En el día de hoy Ya han pasado Unos minutos Desde ese momento Donde se retiró Tu número Cuéntanos De las emociones Que pasaron Por tu mente Cuando viste La chaqueta Cuando se vio Tu número Ya finalmente retirado Me imagino Que pasaron Muchas cosas Por tu cabeza Bueno Gracias Y muy buena noche Es un privilegio Y un honor Sentir Cómo En esta noche Me han tratado Mi equipo Los Toros del Este Le estoy muy agradecido Y No hay No hay palabra Para Definir lo que siento Garavito Y el estar ahí Conjuntamente con No es la misma Combinación De bate Tú atrás Pero estaba el torito Ahí de contigo Estaba Germán Sí No, no ¿Y qué te dio? No, me dijo No, no Dime mi hermano Vamos a dar un saludo Que hacían Cuando nosotros jugábamos Exacto Cuando tú me tiras la bola Bueno, yo la reciba Cuando yo te la lleve Entonces nos damos un saludo Cuando nosotros Lo hacíamos Exactamente Yo hablaba de ese momento Está usted con Argumento Deportivo Ahí estuvo Diana Green Ganadora del Deboche Dominica en 2022 Interpretó las notas Del himno nacional Para dar el inicio Al encuentro Que los Toros Le ganaron Tres carreras Por una Al conjunto De los Tigres Del Licee En el 43 aniversario Del estadio En el retiro Del número 7 De su ícono Eddie Garavito El conjunto De la Romana El pasado sábado Derrotó Para sellar Una Jornada histórica En su estadio Divirtiendo A su fanaticada Ayer Los Toros Estuvieron En el Julián Javier Previo al partido Que los Toros Perdieron Diez carreras Por dos Los Toros Buscaban empatar De ganar ese encuentro Con los Gigantes En la tercera posición Al perder Se mantuvieron En la cuarta posición Pero se fueron A dos Del tercer lugar Y tienen un pleito Con las estrellas Y con los leones En esa parte baja Del standee En el béisbol Dominicano Previo al partido Estuve conversando Con Miguel Andújar Miguel Andújar Originalmente Tercera base Jugó Con el conjunto De los Yankees De Nueva York Fue Debutó En el 2017 Con los Yankees Y una temporada Más tarde Quedó segundo En el 2018 En la votación Para el premio Novato del año De la Liga Americana Se le metió Por el medio Como decimos Popularmente Un señor Que se llama Choenio Tani De Los Angelinos En ese 2018 Luego Andújar Luego Andújar Algunos inconvenientes Va y viene A las menores De gusto Con los Yankees Él comenzó a tener Problemas De salud Eso permitió Lamentablemente Que su producción Bajara Llegó a los piratas De pitbull En el 2022 Tuvo un buen inicio Con ese conjunto De los piratas Y actualmente Los piratas Y el dominicano Miguel Andújar Llegaron a un acuerdo Un año Un millón Quinientos Veinticinco mil dólares Para mantenerse Con el equipo Para la temporada Del 2023 El dominicano Llegó al equipo Repito De los piratas A final del mes De septiembre Vía el mercado De Werber Fue reclamado De la lista De Werber Desde los Yankees De Nueva York No pasaron Los 10 días Que él estuvo En esa lista Y automáticamente Recibió El reclamo De los piratas De pitbull Que dijo Miguel Andújar Previo al encuentro De ayer En el Julián Javier En exclusiva Conversando con un servidor Escuchemos Bueno estamos Con el Grandes Ligas Miguel Andújar Miguel primero Bienvenido A República Dominicana Apenas Ha debutado En la pelota Dominicana Bienvenido a San Francisco De Macorís Te veo Che ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la salud? Es lo primero La verdad me siento muy bien Gracias a Dios Y nada Agradecido estar aquí Otra vez Con el equipo ¿Qué significó para ti A nivel personal? La salida de los Yankees Y la llegada A los piratas De pitbull De verdad que me siento muy bien Por esa oportunidad Que me dieron los piratas De estar con ellos Y de verdad que Seguir trabajando fuerte Para seguir dando Lo mejor de mí En el terreno Siempre se dice Que en el béisbol No hay presión Yo entiendo Que por lo menos Tensión o ganas De producir La rivalidad Y la profundidad Del este De la liga americana No se puede comparar Con la división central De la liga nacional ¿Eso provoca más soltura Al momento De hacer un trabajo En el terreno de juego? No, o sea Yo voy con mi plan Siempre voy con mi plan Al terreno Y confiando en mi talento Confiando en lo que yo hago En la práctica Para llevarlo al juego Y eso es lo que me da La confianza De hacer buen trabajo En el terreno Tú has estado jugando Tanto en los jardines Como en tercera base Que es tu posición original ¿Al planes Los piratas De establecerte En tercera base O vas a seguir jugando Las dos posiciones O los jardines? Voy a jugar En el elfil Y primera base Pero más el elfil Y en la pelota dominicana Va a comenzar A aplicar entonces A jugar tanto en primera Como en el jardín Los toros del este Exacto, sí Voy a jugar el el elfil Y primera base ¿Qué tú has visto En ese conjunto De los toros Que inició bien mal Sin embargo Están en un gran momento Ya en la cuarta posición A uno del tercero No, de verdad Que esas son cosas Que pasan Hay altibajas En este deporte Y tú sabes Que lo único Es no perder la fe Y seguir trabajando Jugando en equipo Que esa es la meta Para tener buenos resultados En el juego En la pelota La calidad es esencial Sin embargo La familiaridad Entre los jugadores También juega un papel Importante En el resultado De los partidos ¿Qué se vive En ese clubhouse De los toros del este? Mucha armonía De verdad Que mucha armonía Siempre estamos Tantando de estar positivos Porque esa es la meta Y eso es lo que nos va a ayudar A tener el resultado bueno Del juego ¿Entonces seguiste lo que buscaba Con los piratas de PIS O acaba de contratar Con los piratas Por un año? Sí, gracias a Dios O sea Gracias por la oportunidad Estamos contentos Por todo eso Nada Esperando el año que viene Para estar en el terreno Y dar lo mejor de mí Finalmente ¿Viene a trabajar En cosas específicas En la pelota dominicana? Sí, alguna cosa específica Pero la meta Es ganar el partido Esa es la meta Como equipo Jugar en equipo Y ganar el partido Esa es la meta que hay Miguel, gracias Por estos momentos Esperamos que te mantenga Saludable Ahí está el talento Tú lo has demostrado Para ser un hombre De todos los días En el béisbol De grandes ligas Suerte Con tu nuevo equipo La nueva ciudad Y que siga poniendo en acto Nuestro país Puede aprovechar Las cámaras Para enviar saludo A toda la fanática Dominicana Que sigue el béisbol Bueno, gracias De verdad Que Dios los bendiga Y gracias por el apoyo Que siempre me han dado Miguel Andújar De los Toros del Este En la pelota dominicana De los piratas De písbol En el béisbol Dominicano Continuamos Está usted con Argumento Deportivo Bueno, escucharon ustedes A Miguel Andújar Con los piratas Él va a estar jugando El jardín izquierdo Y la primera almohadilla Aquí con los Toros Viene a trabajar En alguna parte del juego Y también estará jugando En el jardín izquierdo Y en la inicial De hecho Ayer estuvo En primera base Quien apenas Tiene dos partidos En esta temporada Con los Toros Ya que debutó El pasado sábado En el estadio Francisco Michelli De la Romana Ahí mismo Ahora cortesía De ser Servicio de electricidad Y energía renovable Isidro Lora Presidente Cortesía De Rosón Gas El gas que rinde más Juan Rosón Propietario El puesto De madera El flaco Ahí está Wilson Peña Todo tipo De madera A los mejores precios Y de la mejor Calidad Nicauris Paez Administradora Puesto de madera El flaco Jamapes Serrano Sigar Ahí está Nuestro amigo Y hermano Jaimito Peratti Mi tocayo Carlos Con una presentación Y una calidad Insuperable Jamapes Serrano Sigar Y Martitas Kitchen El mejor Sazón Y el mejor Sabor Criollo De todo Nueva York Adriano Y Adrianito Lebrón Padre E hijo Te esperan En Martitas Kitchen Te presenta Previo al partido De ayer En el estadio Julián Javier Que los gigantes Actuales campeones Le ganaron 10 por 2 A los toros Estuvimos conversando Con el dirigente Taurino El estadounidense Andy Barquet ¿Qué dijo Andy Barquet En exclusiva Conversando Con un servidor Escuchemos Bueno Continuamos Nuestra cobertura De béisbol Dominicano En esta ocasión Nos encontramos Con el dirigente Taurino El dilecto Hermano Y buen amigo Andy Barquet Bienvenido A San Francisco De Macorís Un placer Estar contigo ¿Cómo te sientes? No me siento bien Muy confortable Aquí jugué Aquí dos veces Entonces Tú sabes Que yo me siento Muy confortable En la liga Y especialmente Aquí en San Francisco Donde yo jugué Andy Este equipo Que tú acabas De tomar Como uno dice El barco En medio De la tempestad En un momento difícil Han tenido buenos resultados En los últimos partidos De hecho Ya están en cuarto A uno Del tercero Háblanos Del cambio Que ha tenido La organización Dentro Del club En el dojado En el dojado Y en el terreno De juego Muchas conversaciones Con los muchachos Que tenemos que cambiar El plan Ofensivamente Que cuando yo llegué Yo vi muchos Swing grandes Mucha gente Tratando a sacar La bola Especialmente En un play Que no permiten Eso En el coral Entonces Yo quería hablar Con ellos Para cambiar El approach De los muchachos Para 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 dar La oportunidad Y el próximo Coge su basebola Pelee con el pitcher Que el pitcher Tiene que trabajar fuerte Para sacar No queremos Al fácil Y Yo enseñé A los muchachos Que mira A Michael Navarro Como él No el resultado Necesariamente Pero como juega Pelota El toque Si es tercera Para atrás Él mueve El corredor Si hombre Él juega Pelota Él juega Baseball A veces Tenemos mucho talento Ese tiene fuerza Puede sacar Y todo eso Pero Baseball Ganando Nueve peloteros En el línea de son Jugando Baseball Juntos Es como tú ganas Juego Y Para mí El línea de son Está haciendo eso Poco a poco Estamos Mirando Mejor turnos Y cogiendo bases Por bolas A veces Tocando Y también Tenemos muchos Peloteros nuevos Que entraron En el equipo Y Con Simón Y Brujan Tenemos mucha velocidad Eso se cambia El ánimo De equipo También Y También De la Cruz Está acercando Con el bate Castro Está jugando bien Muchachos que jugaron En la liga Y el picheo Wow Tenemos mucha gasolina Ahí en el bullpen Y los abridores Están haciendo bien trabajo Para mí Yo se dije eso Temprano Con el equipo Que tenemos Yo creo que Uno de mejor equipo Si no de mejor Igual de cualquier equipo En la liga Y estamos enseñando eso A el país ahora Entonces tenemos que Seguir trabajando Seguir jugando Béisbol Cambia todos los días Todos los equipos Aquí Son fuertes Y Y puedes cambiar Rachas Bueno o mala En cualquier momento Pero tenemos Tenemos mucho talento Aquí Tenemos que seguir jugando Bien Seguir jugando Como juntos Como familia Como equipo Y eso se pasa Me gustan los chances Que tenemos Tú indicas cosas Muy importantes De las cosas pequeñas Del béisbol No solo es calidad Sino actitud Pelear los turnos Uno tras otro La unión La familiaridad Son cosas que Que influyen En el resultado De cada partido Si Yo creo que Ellos Es un equipo campeón Hace un par de años Ganaron un campeonato Aquí Entonces Ellos saben Cómo hacerlo Pero a veces En béisbol Especialmente Un equipo Que no empieza bien Yo no quiero jugar Por el equipo Yo quiero mis resultados Yo quiero mis hits Yo quiero mis home runs Uno está tratando eso Los dos aquí En esa esquina Ven eso Él no está jugando Por el equipo Porque yo Quiero hacerlo Entonces Después Tienen nueve peloteros Para todos lados Tratando a sacar Y tuve Números ofensivamente Y juego Ofensivamente malo Entonces Teníamos que cambiar Esa mentalidad Y tenemos que jugar Béisbol Junto No como Ese estrella Ese estrella Ese ganó No, no, no Aquí en Dominicana Todo el mundo es igual Tenemos que Juegar bien pelotas Buen béisbol Mueve corredores Empuja corredores Con la gente en tercera Toca con la institución Dicen Corre base Bien Todas las cosas pequeñas Es como tú Ganas o pierdes Juegos de béisbol Andy Se te está convirtiendo En un equipo Mucho más veloz En cada momento Por las entradas Que de hecho Tú estuviste indicando ¿Eso cambia La dirección De dirigir? Sí, a veces Porque Antes Por ejemplo Si tienen peloteros Que no corren bien No tienen luz verde A correr Y yo se dije A ese muchacho Oye Brujan Y también Simón Si tú eres luz verde Si quieres correr Corre Juega con libertad Y si tienes talento Y tienes velocidad Y los peloteros Que pueden jugar Como free Como con libertad Como así En su mente Cosas especiales Pueden pasar También Equivocados Porque son peloteros Joven Pero Yo quiero que Equipos míos Juegan con libertad Free Como con libre Para ganar el juego Con ánimo Entonces Ellos tienen luz verde Y eso Ellos pueden cambiar Porque pone presión En defensa Tienen la bola más rápido Porque ellos corren bien A todos los bases Entonces Eso ayuda al equipo también Y por los batedores Y gente que está en base Ellos saben que pueden correr Va a tirar más recta A los batedores Nosotros Mejor chance para batallar La última entrada Que tuviste Fue la de Miguel Andújar Un gran desliga establecido En esta ocasión De los Yankees Pasó a jugar Para los piratas de pezbol ¿Qué significa Para ti como dirigente La entrada de Andújar Y para el equipo? Lo escuché en contra de él Cuando estaba en Nueva York Cuando yo estaba en Boston Yo tengo mucho respecto por él Cada vez que él Llegó a la caja de batear En grande liga Yo tenía miedo De ese muchacho Tiene mucho poder Y es un profesional Llegó aquí En forma Listo para jugar Y ya Anoche le dio Un par de cables Y jugó bien En defensa Está jugando Primera base Esta noche Porque En Navarro No se siente bien Tiene enfermo No está en el rostro Entonces Puede ser Podemos hacer muchas cosas Con él Es un pelotero veterano En grande liga Con mucho poder Y es un líder Por el equipo También Andy Para ti ¿Qué significa Como profesional La oportunidad De dirigirle a los toros En la pelota dominicana En busca De hacer lo mismo En un futuro No muy lejano En grandes ligas? No pienso tanto en eso Yo pienso en día Cada día Béisbol se cambia Cada 24 horas Aquí y también allá Entonces Yo soy concentrado En haciendo El mejor trabajo Que puedo aquí Trabajo junto Con Raymond Con gerencia Con la oficina Y con los peloteros Con el cuerpo técnico Para ser el mejor equipo Que podemos hacer Cada día Y Si El meta es Para clasificar Y para ganar campeonato Aquí Por ese momento En el futuro allá Nunca sabe Yo creo que Con experiencias Que yo tengo Especialmente en esa liga Yo soy preparado Para hacer ese trabajo Porque dirigiendo En esa liga Para mí Se prepara Por cualquier trabajo En béisbol Puedo hacer Porque estar trabajando Con peloteros Con oficina Con coaching staff Hay muchas cositas Entonces Pero vamos a ver Que día cada día Ahora mismo estoy Concentrado En haciendo ese trabajo Y vamos a ver Que va a pasar En el futuro Bueno Andy Gracias Muy amable Por ti Tanto la prensa dominicana Y la fanaticada Sin importar De que equipo sea En nuestro país Tiene y siente Un gran respeto Y es bueno Que tú lo escuches Porque así Verdaderamente sucede En todo el territorio De la república dominicana Suerte En tu proceso De dirección Con el conjunto De los toros del este Y por qué no Verte pronto Dirigir si Dios quiere En liga mayor Ok gracias por eso Y gracias por Todos los fanáticos Aquí en dominicana Que tenemos los toros Y yo tengo también Y yo tengo mucho Respecto por este país Y por la liga Y queremos ganar Andy Barquet Dirigente del conjunto Los toros del este Continuamos Está usted con Argumento deportivo Bueno ahí estuvo Andy Barquet Dirigente del conjunto De los toros Los toros Perdieron ese encuentro Esa entrevista Fue previa Al encuentro Ayer en el Julián Javier Con pizarra De 10 carreras Por 2 Buscaban empatar Con los gigantes En la tercera posición Ese equipo de los toros Presenta una Alineación difícil Velocidad Contacto Poder Cuidado con los toros Henry Urrutia Que en la parte baja De El tercer episodio Con el partido Aún sin anotación Con dos compañeros A bordo Consiguió un soberbio Cuadrangular Por todo el jardín central Medio a medio Al estadio Julián Javier Él estuvo Luego del partido En la rueda de prensa Escuchemos Al inicialista De los gigantes Del Cibao Actuales Campeones Nacionales Bueno mira En lo individual Pues creo que Ya me hacía falta Un juego así He estado batallando Un poquito Aunque me he mantenido En promedio Pero he tenido Un comienzo Bastante lento Y pues obviamente Yo lo decía De hecho a los muchachos Hace unos días Yo necesito un juego así Para empezar a agarrar Confianza otra vez En mis manos Tú sabes que el tema El tema a veces Es más mental Que todos los días Estamos trabajando Y pues obviamente Este juego Pues me va devolviendo Un poquito más A la confianza Ya uno se siente Más suelto En el plato Y ya las cosas Y por parte del equipo Pues obviamente Creo que nosotros Como line up Para nadie es un secreto Que en las últimas semanas Hemos venido batallando Muchísimo Que hemos dejado Muchísimos corredores En base Entonces necesitamos También un juego Como este En el que se pudiera Producir Para que el equipo Agarre también Confianza A la hora De los turnos Clave De que nosotros No podamos No nos estemos Desesperando tanto Con gente En posición anotadora Y creo que De aquí para adelante Ya el equipo De gigantes Del Cibao Que ustedes van a ver Va a ser completamente Diferente Mira nosotros De hecho Te digo Gracias a Dios Contamos con Con un entrenador Increíble Terrero siempre está aquí Desde las 12 del día Entonces los muchachos Que quieren venir a trabajar Pues venimos temprano Y hemos estado Trabajando mucho Terrero también Es como el psicólogo De nosotros O sea Porque vuelvo y te digo Cuando uno pierde Un poquito la confianza Ahí está él Tú sabes Oye buen turno Tranquilo Esto, aquello Lo otro Es una manera El trabajo De Hitting Coach Es muy difícil Sobre todo Cuando pasan estos juegos De que no se está produciendo No se está agarrando buenos turnos Entonces Él Ha hecho un trabajo Muy bueno con nosotros En el tema Tanto mental Como Como en el cage Entonces también Tú sabes Teniendo Teniendo El apoyo De Galindo De Cristóbal De mismo Fernández Son un equipo Increíble Entonces La La Conpenetración Que tienen Con Todos nosotros Como bateadores Pues Es bastante buena Y nos han estado ayudando Todo el tiempo Desde que empezó la temporada Mira Sabes Yo vine Yo vine en ese turno Tranquilo Yo vine más Con un tema De Sabes que Tengo hombre en segunda Y en tercera Yo vengo a dar Yo lo primero que hice Fue mirar el infil Cuando yo vi el infil Que estaba atrás Dije Voy a chocar la bola Rolling Traer la carrera Que no importa a mi Poner mi equipo encima Pero bueno Después sabes También en ese mismo momento Me puse a pensar En el turno De Tito Poblo Como fue Y dije Sabes que Yo voy a buscar un fly Si me tiro un rompiente Debo a ir para atrás Y salió el batazo Pero es lo que te decía Y te mantenerte Tú sabes Escuánime En ese tipo de situaciones Yo a mi no vine a buscar un palo Yo no El que lo sabe Yo gracias a Dios Puedo conectar un ron Pero yo no soy un tipo Un sluber No me catalogo como eso Yo vine a buscar un fly Para atrás Para poner mi equipo encima Gracias a Dios Salió el ron Y eso Le da la confianza al equipo De que si nos ponemos temprano Arriba El equipo Sigue atacando Eso Néstor Es la primera vez Que en mi carrera deportiva Que bateo segundo bate Yo nunca había sido He estado en casi todas Puedo decirte Menos en esas Yo en lo personal No me sentía cómodo Como segundo bate No era la mentalidad Con la que yo venía Yo siempre he sido Un bateador más De proteger A los bateadores de fuerza Es lo que he hecho Por los últimos años En mi carrera O prácticamente Mi carrera completa Desde Cuba Si te son Entonces pues Creo que eso es lo que Me ha hecho incluso Batear un poquito más Y ser Enfocarme más En el contacto En el que Pasan a los A los bateadores de poder Para lanzarme a mi Y puedo conectar fácil Y empujar carrera Para mi creo que eso Ha sido Lo fundamental En mi carrera Y realmente No era algo Que esperaba Cuando yo llegué Este año acá Pero Yo mentalmente Yo trabajo mucho Conmigo Yo dije Sabe que mira Tú eres segundo bate Solo una vez en el juego Cuando empiezas Después de eso Tú vas a ser primero Vas a ser quinto Vas a ser sexto Lo que sea Entonces es un tema Más como te digo Mental Es tú prepararte Y dale para allá Está usted con Argumento deportivo Bueno ahí estuvo Henry Urrutia Muy animado Y muy sincero En su entrevista Luego de Urrutia En la misma rueda de prensa En el mismo salón De conferencia Habló el dirigente gigante Luis Pipe Urueta El de los campeones Nacionales Que dijo Urrutia Luego de la victoria Escuchemos Sí creo que era Necesitábamos una victoria Así Donde los bates Se despertaron Creo que hoy Creo que lo que se puede Resaltar más Es la ofensiva El equipo No había venido Anotando carreras No habíamos tenido A pesar de que Ganamos un juego En San Pedro Ganamos otro En Romana Creo que todavía La ofensiva No había Desplegado Un juego Como el de hoy Creo que es importante Ver bateadores Como Henry Sacando la ola Del campo Creo que el primero De la temporada Tito Polo Vuelve otra vez A producir Creo que es importante Eso es importante Porque se necesita Esa es la fortaleza De este equipo Y eso tenía que suceder En algún momento Pero también Hay que resaltar El trabajo De Martínez Que ha venido lanzando Una buena pelota Hoy Nos da cinco entradas sólidas Creo que después De la lluvia De la pausa De la lluvia Siguió Nos dio una entrada más Que era necesitada En ese momento Porque hoy quizás Hombres como Perdomo No estaban aquí Todavía Abrazo Bando está Morota está afectado Está afectado Por un virus gripal Y creo que era importante De pronto Que el abrigor Nos diera Por lo menos Cinco entradas Y como digo A pesar de la pausa Vino Lanzó su inning Le anotaron una carrera Pero nos puso el juego En la sexta Para que viniera Creo que el golpén Y hicieran otro buen trabajo Sí Es importante Porque En este parque Los mejores cuestan mucho Y veníamos En una seguidilla De partidos Una racha Donde cada vez Que cometíamos mejores Nos cobraban Y yo creo que es importante La integración De algunos jugadores El outfield ahora Es mucho más dinámico Tenemos tres centerfield Jugando En el outfield Hoy teníamos a Carlos Pero Independientemente Cuando tenemos a Siri A Polo A Liberato Creo que eso Eso es Un plus Para cualquier equipo Defensivamente Castillo ha jugado Buena segunda Hansel ha jugado Excelente Si o el esto Bien sólido Y Kelvin también Ha mejorado su defensa Independientemente Que en los últimos dos días Estaba ausente Por recuperarnos Un poco Su pierna Pero Pero creo que Si lo que dice Es válido Creo que La defensa ha mejorado Y esperamos Que siga así Como te digo Las áreas del juego Son contagiosas Se nos metió Un 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 momento Onde defensivamente No éramos sólidos Y ahora Afortunadamente Está usted con Argumento Deportivo Bueno Ahí estuvo Pipe Uruete En el último partido Del cierre Anoche Las Estrellas Orientales Le ganaron Cuatro carreras Por una A los Leones Del Escogido A pesar De la victoria Los Orientales Continúan En la quinta posición Y hunden más A los Leones Del Escogido En el sótano El stand Y luego de esos partidos Águilas y Baeñas En la primera posición 22 y 9 Tigres Del Lice 19 y 8 A un partido Van segundo Gigantes del Cibao 14 y 15 Van tercero A 7 Del primer lugar Los Toros Están en la cuarta posición Con 12 Y 17 A 9 Del primero A 2 Del tercero Las Estrellas En el quinto lugar Con 11 Y 18 A 10 Del primer lugar Pero sólo a un partido Del cuarto puesto Última plaza Que lleva a los playoff Que ocupan Los Toros del Este Los Leones del Escogido En el sótano Con 9 Ganados 20 perdidos A 12 Del primero A 3 De la cuarta Posición Los partidos Hoy En el béisbol Dominicano Las Estrellas Visitan a los Tigres Del Lice En el estadio Quisqueya 7 y 15 Ese partido Las Estrellas Tienen Bateando primero Designado Mejía Segundo En el jardín Izquierdo Olivares Tercero En el jardín De la derecha A Heredia Bateando cuarto En primera Está Núñez Quinto En tercera Montero El Eury Sexto En el jardín central Cristian Pache En el campo corte Bateando séptimo Está José Tena Octavo En la receptoría Durán Y noveno En segunda Base Reyes Va a lanzar Por el conjunto De las estrellas orientales Phyllis Valdés Phyllis Valdés El conjunto De los Tigres Delice Atención A Dioni Banda Real Vamos a ver Si los Tigres Tienen La alineación En su cuenta De Twitter Cortesía De Martitas Kitchen Y Zahoma Guayanlico Aquí está la alineación Azul Para este partido Emilio Bonifacio Primero en el central Sergio Alcántara Batea segundo En segunda Ronnie Mauricio Tercero En el campo corto Ramón Hernández Batea cuarto En primera Taylor Howard Quinto designado Pablo Reyes Sexto En el jardín De la derecha Malcol De la Cruz Batea séptimo En la receptoría Aristides Aquino Bateando octavo En el jardín izquierdo Y Dau El Lugo Es noveno En tercera Va a lanzar Por los Tigres Elvin Rodríguez Ahí está La alineación En la capital Entonces Los demás partidos Leones Toros En el Francisco Michelli De la Romana 7 35 Christopher Molina Derecho Por los Leones Dos ganados Dos perdidos 3.21 De efectividad Y Raúl Valdés Zurdo Por los Toros En casa Uno ganado Dos perdidos 2.86 De efectividad En Santiago Los gigantes Del Cibao Actuales Campeones Nacionales Están visitando Al conjunto Al conjunto De las Águilas Luis Liberato Luis Liberato Y bateando Noveno En segunda Iván Castillo La misma alineación De ayer Con la excepción De que entra Luis Liberato Al jardín De la derecha Tito Polo Que estaba en el jardín De la derecha Se muda Se muda Al izquierdo Donde estaba Carlos Paulino Va a lanzar Por el conjunto De los gigantes Del Cibao Ángel Sánchez Derecho Cero ganado Cero perdido Cero punto cero 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 De efectividad Las Águilas En casa Tienen a Ket Gotta Bateando primero En el jardín Izquierdo Jairo Muñoz Segundo En segunda Orlando Caliste Tercero En tercera Lleran Encarnación Cuarto En el jardín De la derecha A Neury Tavares Quinto designado Frank Swinder Sexto En la inicial Joey Hudson Batea séptimo Como receptor Víctor Robles Octavo En el jardín central Y Wilmer Difo Noveno En el campo corto Las Águilas Llevan Al guerrero Yuneski Maya Derecho Dos ganados Cero perdido Y escuchen 1.05 De efectividad Por eso somos El MVP Con estas informaciones Hemos llegado A la parte Final Cristopher Peña Nuestro ingeniero De sonido En la parte técnica Carlos Tatis En la conducción De argumento deportivo El MVP deportivo De la tarde Una producción De Tatis Produciones deportivas Una presentación De la cooperativa San José Tu mano Amiga de siempre 71 años Transformando Vidas Cooperativa San José A través de los medios De comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Nuestro canal Digital de televisión RPC Vision TV Punto con En vivo Y de manera simultánea En el Facebook De RPC Vision TV Canal 16RD Y la Chercha Canelera Canelera Canelera.com En vivo En mis redes En YouTube En Twitter En Facebook En todas las redes Sociales Yo soy Carlos Tatis Una plataforma digital Debidamente Sincronizada Para cubrir Todo el territorio Mundial Gracias Por la sintonía Y mañana Cuando sean las 6 De la tarde Si así Dios Lo permite Nosotros Retornamos Con el MVP Tatis Producciones Deportivas Presentó Argumento Deportivo Gracias por la sintonía Feliz resto de la tarde Y hasta la próxima Amigos